En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy contento de estar en esta novena de Navidad con todos ustedes. Le pedimos mucho a nuestro Señor que se reinstale en nuestros corazones, en el corazón de toda la familia. Que todos tengamos la necesidad de sentir el amor de Dios a través de la familia. Y que este novenario que vamos a hacer nos ayude a unirnos más. Porque el propósito siempre de Dios es el Dios de la esperanza, el Dios de la reconciliación. Entonces vamos a iniciar con el ángel, a las 12 de Navidad lo hacemos. Y enseguida hacemos las oraciones y la reflexión y al final los gozos. Y mañana igualmente, todos los días a las 12 del día. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, que habiendo conocido la encarnación de Cristo, tu Hijo, por la voz del ángel, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Bendignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que encarnado el hecho de nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo nuestro mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y de alegría, sea para nuestra comunidad y nuestra familia un estímulo, a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, damos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdónamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si quieren seguirme en el libro de oraciones, si alguien lo tiene ya, es la página 395. Oración para la familia. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Señor, que no haya injuria porque tú nos das comprensión, que no haya amargura porque tú nos bendices, que no haya egoísmo porque tú nos alientas, que no haya rencor porque tú nos das el perdón, que no haya abandono porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir, que cada mañana me des con día más de entrega y de sacrificio, que cada noche nos encuentre con más amor. Haz, Señor, que nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, que nuestros hijos, los que anhelas, ayudanos a educarlos, orientarlos por tu camino, que nos esforcemos en el apoyo mutuo, que hagamos del amor un motivo para amarte más, que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Oración a la Virgen. Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestro país, haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de verdadera vida familiar. Que estas fiestas de Navidad que nos reúnen alrededor del pesebre de donde nació tu Hijo, nos una también en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos dé sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido. Madre de Dios, Madre nuestra, intercede por nosotros. Amén. Oración a San José. Santísimo San José, esposo de María y padre adoptivo de nuestro Señor, tú fuiste escogido para ser las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de familia, que ellos sean siempre en su hogar imagen del Padre Celestial y ejemplo tuyo, que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a atender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres, San José modelo de esposos, padre intercede por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración al niño Dios. Señor, Navidad hace recuerdo de tu nacimiento entre nosotros. Es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre. Que tú, divino niño, eres que eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad. Nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos. Nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh, divino niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, ahí estás tú y ahí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la reflexión del día de hoy. El día es el día primero del 16 de diciembre. Este primer día está dedicado a la reconciliación. Y esto es algo reunirnos en la familia. La esposa, el esposo, los hijos. Son momentos de oración. Y es cansado para muchas personas. Pero es necesario poner estas cosas en el contexto de Dios. No pensar que el tiempo nos va a angustiar y que ya están desesperados. Después de dos, tres días, ellos van a empezar a acostumbrarse, también a escuchar y a sentarse en la voluntad de Dios. Entonces, este día está enmarcado que inicia en la reconciliación. Si no hay reconciliación, no puede haber nada en un corazón ni en un hogar. Vamos a afianzar nuestros valores de modo que la Navidad sea lo que debe de ser. Una fiesta dedicada a la reconciliación, dedicada al perdón generoso y comprensivo que aprenderemos de un Dios compasivo. Con el perdón del Espíritu Santo podemos reconciliarnos con Dios y con los hermanos y andar en una vida nueva. En la buena noticia que San Pablo exclamó en sus cartas, tal como lo leemos en la epístola a los romanos 5.1.11 y 5.18 al 20. Vivir la Navidad es cancelar los agravios si alguien nos ha ofendido y es pedir perdón si hemos maltratado a los demás. Así del perdón nace la armonía y construimos esa paz que los ángeles anuncian en Belén. Paz en la tierra a los hombres que ama el Señor y se aman entre sí. Los seres humanos podemos hacernos daños con el odio o podernos ser felices en un amor que reconcilia. Y esta buena misión es para cada uno de nosotros ser agentes de reconciliación y no de discordia. Ser instrumentos de paz y sembradores de hermandad. Entonces el pasaje capítulo 5 versículo 5 a los romanos versículo 18 en adelante dice Pues si es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos Asimismo la reabsolución merecida por un solo procuró perdón y vida a todos Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos Así también por la obediencia de uno solo toda una multitud es constituida justo Al sobrevivir la ley se multiplicaron los delitos Pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia Palabra de Dios Entonces en este primer día es enfocarnos nosotros No vean a la otra persona, al agravio, al que lastima, al que niega, al que ofende, al que miente Sino verse interiormente a nosotros mismos Señor, ¿qué hay de mi corazón que no hay compasión y misericordia? ¿Qué hay que no he pedido al Espíritu Santo que me ayude a entender y a respetar y a comprender Los agravios que han pasado en mi vida y que los he visto como algo que me ha derrotado No algo que me ha ayudado a ser una persona más fuerte, más acercada a ti Con más fe y con más confianza Entonces, ¿a quién tengo gran resentimiento en mi vida? Conmigo mismo Con Dios, porque no ha hecho lo que yo le he pedido Con mi esposa, con mi esposa, con un hijo, una hija Con los padres, con los suegros, con los cuñados, los primos, hermanos y hermanas Con nuestros líderes políticos, con las personas conocidas, con nuestros patrones, con nuestros maestros Todas esas personas que Dios nos las ha dado como un regalo Y hemos encontrado un retroceso en el crecimiento de nosotros en vez de haber sido un crecimiento Entonces, San Pablo dice que por un hombre entró para muchos el pecado Para muchos, para la humanidad, una humanidad dañada por el pecado original Y por un hombre, que es Jesús, vino la salvación, la reconciliación Por uno, el detrimento de la humanidad Y por otro, la reivindicación de la humanidad La reconciliación Por uno, la ruptura en la relación con Dios Por uno, la reconciliación con Dios La esperanza Porque nosotros los cristianos católicos somos seres de esperanza No somos seres apocalípticos No somos seres que nos auto-nombramos dueños de los juicios y dueños de la verdad No Entonces, como familia que somos Hablemos nosotros mismos Vayamos a la reconciliación a confesarnos Vayamos con la familia Y pidamosle la bendición a nuestro Señor La gracia, Señor Dame el don del arrepentimiento Pero primero experimenta la gracia del sacramento Es una gracia cuando tú vas con el sacerdote Y le dices a Dios, nuestro Señor, a Jesucristo Estos son mis pecados, estas son mis carnes Esto es lo que no aguanto Es lo que me ha hecho una persona infeliz Amargada, resistente, nerviosa Deprimida, vicioso Señor, aquí está, te lo dejo Ya no lo quiero Porque sin darnos cuenta nosotros El pecado que practicamos mucho Los pecados que practicamos es porque los queremos Se repiten Entonces vamos Pero pidele al Señor la experiencia de su misericordia Porque al final de cuentas lo que sucede en la confesión Es un Jesús vivo Reconciliándote Quitándote la carga Ese yo que traes aquí Esa tristeza que traes aquí Porque tú piensas que tú eres culpable de algo que pasó Y tú se lo entregas al Señor Y tú sientes ese bálsamo Ese amor Esas caricias de Dios en tu vida Y esa fortaleza para seguir adelante No vas a poder perdonar a alguien Ni te vas a poder perdonar tú Si no experimentas el perdón Porque dice San Juan Que Dios nos amó primero La única forma entonces que yo voy a entender Es que para yo amar a Dios Tengo que entender Que con el amor que yo lo puedo amar Es el amor de Él Que lo recibo Al reconciliarme con Dios Nuestro Señor Jesucristo Entonces este día tan importante Tan primario Para recibir a Jesús en nuestro corazón Y en el hogar de nosotros Por favor el día 24 Hagan esto también Háganlo como familia Las personas invitadas Van a dedicar 4, 5, 6 horas 7 horas Yo no sé cuántas horas a convivir A comer A platicar A escuchar música A saludarse Y todo lo que hacemos Pero a darnos regalos Pero también le vamos a dar un tiempo Al alma Le vamos a dar un tiempo al cumpleaños Porque no es tu cumpleaños Ni el de tus niños Donde nos damos regalos Cumpleaños es Jesús Y los regalos son una expresión De que nosotros tenemos a Jesús En nuestro corazón Es decir Le damos a Jesús A los demás ¿Verdad? Eso es lo que nosotros Hacemos el día 24 Así como María Después de el anuncio Del ángel Se fue presurosa A las montañas de Judea A saludar A su primo y señor Y le llevó a Jesús Lo traía ahí en su vientre Así nosotros en esta Navidad Recibimos esos regalos De las personas Y nosotros damos ese regalo ¿Quién es? Jesús ¿Verdad? Vamos a hacer los cantos Y ese Quiero que ustedes lo repitan ¿Verdad? Yo sé que yo no los oigo Pero lo repiten ustedes Los gozos Está en la página 397 Y otra vez les digo Si quieren comprarlo Hoy en la tarde Me ven En la Comunidad de Santa Luisa O mañana Después de las dos meses Entonces Ustedes van a repetir esto ¿Verdad? Yo les digo Oh sapiencia Suma del Dios soberano Que a nivel de un niño Te hayas rebajado Oh divino infante Ven para enseñarnos La prudencia Que hace verdaderos sabios Entonces Repiten ustedes Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto La parte que yo digo Me quedo callado Y ustedes repiten Niño del pesebre Nuestro Dios y hermano Tú sabes y entiendes Del dolor humano Que cuando suframos dolores Y angustias Siempre recordemos Que nos has salvado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Rey de las naciones Emanuel preclaro De Israel anhelo Pastor del rebaño Niño que apacientas Con su ave callado Ya las ovejas Y arisca Ya el cordero manso Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ábranse los cielos Y llueve de lo alto Bien hecho rocío Como riego santo Ven hermoso niño Ven Dios humanado Luce hermosa Estrella Brota flor del campo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Tú te hiciste niño Ven en una familia Llena de ternura Y calor humano Vivan los hogares Aquí congregados Y el gran compromiso Del amor cristiano Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Rey del débil Auxilio Del doliente amparo Consuelo del triste Luz del desterrado Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven ante mis ojos De ti enamorados Besa ya las plantas Besa ya tus manos Prosternado en tierra Te tiendo los brazos Y aún más que mis brazos Te dice mi llanto Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven no tardes tanto Haz de nuestra patria Una gran familia Siembra en nuestro suelo Tu amor y tu paz Danos fe en la vida Danos esperanza Y un sincero amor Que nos una más Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven Salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Lourdes Utreas Buenos días Bendiciones Gracias Miguel Medellín Buenas tardes Dios le bendiga Diácono Abel Eric Kizar Hola Buenas tardes Marcela Vázquez Pacheco Hola Paz Bendiciones Diácono Mónica García Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Correcto Muchas gracias Pues este es nuestro primer día Háganlo con su familia Hoy lo repiten Y me pueden seguir Así como me están siguiendo ahorita Y este Y lo vamos a hacer todos los días Y este ambiente Sienten ustedes la presencia de Dios Aquí está ¿Por qué no lo promete? Él desea tanto venir a nuestro corazón Como no nos imaginamos Entonces Continuamos este tiempo Demos el tiempo El espacio para hacer esto Ahí a un lado del pesebre Lo pueden llevar a cabo Que el Señor les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Si Dios quiere Entonces nos vemos Mañana A las doce del día Y pidan Me pueden pedir Por sus peticiones Y las Las hago Al último Y pedimos igual Por la reconciliación En el mundo ¿Verdad? Amén